¡Suscríbete al canal! Y le cogió tanto cariño que le ha dado un pequeño papel en todas sus películas. Lo ha convertido en su marca de la casa. Hola, señora Wilson. ¿Cómo va todo? Muy bien, Buddy. Excepto por esta puerta, que no hay forma de impedir que se abra. ¿Tienes tiempo para arreglarla? Lo raro es que solo sea la puerta, porque lo ha golpeado, pisado, empotrado y estampado contra el suelo. Aún así, no puede quejarse. Después de 14 películas, en él se han sentado estrellas como Cate Blanchett y Tobey Maguire. Y en él se han pronunciado algunas de las frases más famosas del cine. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Incluso cuando viendo la historia parecía imposible que fuera a poder asomar el morro, allí ha estado. Raimi lo ha convertido en un carro del lejano oeste. Y le ha hecho viajar a la Edad Media para acabar con el Ejército de las Tinieblas. Que se prepare el DeLorean de Marty McFly, que el clásico de Sam Raimi también es una máquina del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!